Nos vamos hasta la sede mundialista, hasta una de las paradisiacas playas de Brasil, mi queridísimo Lacho Gutiérrez. Te saludamos con mucho gusto. Adelante, cuéntanos. Muy buenos días también para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge, Carla, un gusto saludarles. Muy buenos días saludándolos desde Río de Janeiro, en una de las playas también muy tradicionales acá, no tan sonada como Ipanema, ni tan sonada como Copacabana, por ejemplo, ni como en Barra de Tiyuca, donde hay playas muy bonitas, pero esta es la playa de Leblón, uno de los sectores más tradicionales que hay aquí en Río de Janeiro. A mis espaldas ven, preciosísimo, preciosísimo, el Pau de Azúcar, que es así nombrado ya este tradicional cerro también que tienen aquí en Río de Janeiro, y muy cerca de él, porque estamos en esta área de Leblón, que es uno de los sectores, digamos, bien acomodados, adinerados, aquí en Río de Janeiro. Tremendas lluvias, ¿verdad? Así es, Jorge, tienes toda la razón. Hay mucha tranquilidad todavía. La gente ha regresado, como se podrán dar cuenta, ya salió el sol. Pasamos como desde el miércoles, jueves de la semana pasada, hasta todo el fin de semana, un frente frío que estaba nublado, lloviendo, y poco a poco se voy quitando, y hoy ya la gente sale un poquito más a la playa. Todavía sigue habiendo bandera roja, ¿por qué? Porque como podrán ver en las imágenes, obviamente es complicado, el mar está muy picado, y ya la gente tiene la opción de entrar al mar, pero es bajo su responsabilidad. Hay tres o cuatro personas que hasta el momento hemos visto que se han atrevido a entrar, pero la gente no deja de venir acá a la playa, muy temprano, muchísima gente, muchísima gente de todas las edades, algunos incluso tienen sus horarios de trabajo como que desfasados. Y la otra es que está tranquilona ahorita, pero no va a estar así más tarde, porque hoy juega Brasil, hoy juega México, y las playas se van a poner a reventar en el FanFest, donde oficialmente la FIFA tiene para celebrar y ver los partidos, y en las otras áreas donde la Prefeitura de Río de Janeiro, que es como el municipio o el estado, pone evidentemente pantallas y demás para que la gente disfrute de los partidos, y va a ser espectacular. Y hoy al pendiente también de los mexicanos que estarán viendo el juego. Así es, Carlita, hoy vamos a estar buscando a los mexicanos, porque hoy el FanFest estará invadido de brasileños, y hay que recordar que el partido de hoy por la tarde, 3 de la tarde en México, 5 de la tarde acá en Brasil, va a ser al mismo tiempo el de Brasil contra el equipo de Camerún, y al mismo tiempo el de México contra el equipo de Croacia. Entonces me parece que nosotros vamos a buscar dónde los mexicanos van a estar, porque en el FanFest seguramente van a pasar el partido del equipo de Brasil, pero ya identificamos tres o cuatro restaurantes mexicanos, y ahí es donde vamos a vivir y a tener el reporte en vivo de lo que sucede con la gente de México aquí en Río de Janeiro. Pero bueno, me da gusto saludarles una vez más, iniciando esta semanita, que seguro será muy muy buena y esperemos que gane el equipo mexicano. Regreso con ustedes al estudio. Gracias.